Les presentamos imágenes de dos explotaciones de cría caballar del Pirineo. En estas explotaciones se está utilizando el bloque antiparasitario Gapolfit-Repling para mantener a los caballos desparasitados interna y externamente y con cierta acción repelente de insectos. Aquí vemos los animales como van lamiendo el bloque mineral a libre disposición. Este bloque está autorizado dentro de la certificación ELUA. Explotaciones ganaderas libres de uso de antibiótico y desparasitantes farmacológicos. Gracias por ver el video.